Muy buenas amigos de YouTube y en este nuevo video les voy a mostrar a como pueden descargar estos hermosos fondos de pantalla de movimiento de Xiaomi que son bastante profesionales solamente con un botón de acceso directo en su pantalla de su dispositivo así que si quieres saber como descargarlo y como hacer estos pasos tan increíbles y tener estos fondos de pantalla te invito a que te quedes hasta el final del video y revientes este video con un fuerte like así que vamos con el video y lo primero que debes de hacer es dirigirte al link que te dejo en la descripción de este video y lo que vas a hacer es que vas a descargar los archivos que están en los enlaces tienes que abrirlo uno por uno y vas a descargar cada archivo en total son como algunas 220, 230 MB pero recuerdan que vale la pena porque son wallpapers realmente muy pero que muy buenos se ven muy buenos y realmente tiene una gran calidad y resolución lo que voy a hacer es que vas a descargar uno por uno y una vez por ejemplo le vas a dar aquí en el botón azul de descargar y por ejemplo te va a aparecer esta ventana emergente que te dice que este tipo de archivo puede dañar tu dispositivo realmente esto no es así en este caso ya que los archivos los he subido yo realmente son seguros y están correctos no están corruptos le vas a dar en aceptar se te van a descargar y una vez se te descarguen recuerda descargar los cuatro te vas a dirigir al gestor de archivo preferido en este caso en el mío es de xiaomi que es el que más me gusta y vas a ir en la carpeta de descargas como puedes ver se me ha descargado voy a eliminar este porque ya los tengo los cuatro descargados y como puedes ver son cuatro lo que tienes que hacer es instalarlo los cuatro por ejemplo como puedes hacer esto solamente abres la descarga por ejemplo aquí dice super wallpaper max mars le vas a dar en instalar y se te va a instalar es posible que te aparezca una ventana emergente de la aplicación de seguridad pues escaneando la aplicación que no hay ningún error con esto recuerda hacer este mismo paso con los cuatro archivos y una vez los hayas instalado lo que tienes que hacer también te voy a dejar el link en la descripción para que descargues esta aplicación que se llama activity launcher por ejemplo la voy a buscar aquí en play store y lo único que tienes que hacer que una vez se instale la vas a abrir y que tenemos que hacer en esta aplicación vas a ir en este apartado te voy a mostrar aquí en dice wallpaper y te van a aparecer los cuatro wallpapers que ya has instalado si no te aparecen los cuatro revisa bien que no has instalado uno y lo que vas a hacer es que en la aplicación de activity launcher le vas a dejar presionado y te vas a ir en este botón que dice información vas a ir acá y lo que vas a hacer es que vas a delegar un permiso y cual permiso es este te vas a ir en el apartado de otros permisos y le vas a otorgar el permiso que dice crear accesos directo de la pantalla de inicio como puedes hacer esto lo seleccionas y le das aquí en este botón donde dice permitir siempre y ya lo único que resta es abrir la aplicación bus vamos a deslizar este menú hasta el fondo porque es wallpaper recuerden que esto no va a cambiar en tu dispositivo ya que esto se denomina wallpaper y comienza con la doble v y como puedes ver son cuatro le vamos a dar aquí donde dice super fondos de pantalla lo vas a dejar presionado y le vas a ir en este apartado donde dice crear acceso directo si te está gustando este vídeo no olvides darle un like y comentar recuerda que dando like puedes posicionar este vídeo para que los demás las demás personas puedan disfrutar también de estos wallpaper y de estos tips que realmente te estoy facilitando vamos a llevar esto aquí al inicio a nuestro inicio y lo único que vas a tener que hacer es darle acá es un acceso directo y lo que vas a hacer es por ejemplo aquí están los 5 realmente hay uno que pienso que viene predefinido por el sistema pero realmente no te lo muestra y vamos a ir aquí donde dice el planeta rojo y te va a aparecer una opción que dice seleccionar en este apartado puedes seleccionar que vista quieres tener de este wallpaper como puedes ver hay varias vistas totalmente distintas y yo por ejemplo voy a por ejemplo todos funcionan realmente todos están correctos no hay nada nada raro como puedes ver puedes seleccionar cualquier parte de este planeta tierra por ejemplo china los campos greek line y todos funcionan voy a establecer uno y lo voy a aplicar en este caso el que más me gusta es de las cumbres nevadas por esa animación tan fabulosa que realmente me gusta a mí mucho en lo personal lo voy a aplicar y dice aplicado con éxito y ya una vez sales pues mira que hermoso mira esta animación como tan suave que hace este wallpaper esto ha sido todo por hoy espero que te haya gustado no olvides suscribirte y dejar tu like comenta si tienes alguna pregunta o algo que aportar y lo puedes dejar en el apartado de comentarios SolverGadget ayudándote y nos vemos en una próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!